Todos recordaremos con cariño esa colaboración que hicieron Monster Hunter World y Final Fantasy XIV. Nos trajeron a Behemoth a nuestro querido juego y eso dio un combate espectacular y fue muy memorable. Pero aparte amigos, estas colaboraciones siempre van a venir bien a cada una de las empresas porque una pilla los trucos, digámoslo así, de la otra y viceversa. Y más aún cuando Ryota Suzuki, el diseñador de combates de juegos como por ejemplo Devil May Cry 5 y no sé, otro que os sonará, si Monster Hunter World, ha sido el encargado de diseñar el combate de Final Fantasy XVI. Sabiendo esto, era fácil esperarse que el combate contra Behemoth sea muy parecido a lo que vimos en Monster Hunter World. Os lo traeré más adelante si veo que este os gusta mucho. Pero lo que no me esperaba de lejos es que el juego nos trajera un diseño de un dragón anciano muy querido en el nuevo mundo. Hasta el punto de traeros un vídeo enseñándoos el combate contra este clon de Safiyiba, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más gente, ¡vamos a verlo! Gameplay comentado de la cacería clase S, nivel de dificultad Final Fantasy XVI. A mejores gameplays comentados con un poquito de coñas. Aquí le llaman Avalok pero le llaman Safiyiba en otros juegos. ¡Maldito single player! ¡Aquí no hay bengalas! Bueno gente, empezamos. Aquí os presento a Clive Rosfield, que es el protagonista. Es un juzbando de los de antes, ¿de acuerdo? Todo encuerado, como debe ser. Atrás tenemos a Waifu D, que le está mirando con cara de deseo. ¡Cielos, qué macizo! Nos acercamos al tablón gente y hablamos con este proyecto de furro con un pompón en la cabeza. Respeto que son los moguris. Tremenda lista de caza, aquí lo tenemos amigos. Ruinas renacidas, clase S, dificultad Final Fantasy, que es la dificultad difícil de este juego. Estoy en New Game Plus. Así que nada gente, vamos para allá, ¿no? Venga, vamos para allá. Una pequeña guía de mierda, por si alguien quiere saber dónde está este bicho. Se desbloqueará cuando acabemos el arco de Titán y tenemos que venir aquí, ¿vale? A hacer teleport a la puerta del este del bastión de Norbert. ¡En la región de Sunbreak! Llegamos gente, lo primero que tenemos que hacer es llamar Ambrosia. ¡Ambrosia! ¡Epa! Vamos para allá gente, también digo que un minimapa no hubiera venido nada mal. Seguimos el caminito amigos, sudamos de los mataos estos. Puertecita abierta, está ahora cerrada y tal. Disfrutamos de las vistas mientras escuchamos la Chocobo Radio. Llegamos a una zona gente que como gamer veterano de 36 años os puedo confirmar claramente que es una zona de boss fight. Clay se baja automáticamente del Chocobo porque le tiemblan los pelillos del pecho. Intuye que viene peligro, gente, salta a cinemática, ojo, se pone a visor y ahí está. ¡Ahí está gente! ¡Ahí está! Damas y caballeros, tenemos a Esvalojo con lo que es lo mismo y se llamará a partir de ahora Safiyiba, ¿de acuerdo? Voy con mi nivel 70 y él tiene un nivel 93. ¡Todo bien amigos! Como ya veis, empezar haciendo el tonto no es que empiece haciendo el tonto, viene con ganas de partirme la madre. Pero como soy un señor que se dedica a subir builds, me tuve que farmear bastante a Safiyiba, entonces ya nada me asusta amigos. Todo bien, aquí un poquito de esquivación. Le hacemos aquí el counter, no le doy porque es que tengo mucho miedo a su primer hit. Subimos, se echa para atrás, ojo, cuidado gente. Eso ha estado muy feo. Tengo miedo, tengo miedo. Creo que el juego me está diciendo que tenga cuidado con la embestida esta de mierda. Ahora toca un poquito de rayito en el suelo y tal, cuidado con la presión, gente. Se viene, me ha pillado en el aire, cuidado. ¡Buah, jodid, macho, qué hostias! Literalmente voy a ultraproción por el bofetón, o sea, bueno, esquivo ahora, gente, un poquito de berserker. Aquí, ahí está, un poquito stuneado, hay que sacar la garra y le tengo, le tengo, amigos, un poquito más al suelo. A ver, esto es físicamente creo que imposible, ¿de acuerdo? Pero bueno, Skly, ¿vale? Es el prota. Llegó el momento de demostrar mi experiencia siendo más encantada en Monster Haunter, gente. Así que sacamos el modo Odin, empezamos a repartir un poquito aquí de leches mientras subimos la barrita del, bueno, del nombre ese que sale ahí. Que no lo voy a decir porque quedaría muy mal. Le lanzamos un poquito de Nova para subir la barra a nivel 5 y cuando la tengamos en nivel 5 prácticamente podemos volver al modo Fénix porque para mi gusto es más ágil, me acerco al bicho cuando quiero, tal. Safiyiba decide lanzarse unos meteoritos carbonizantes, es un dragón, para ellos es totalmente normal hacer esto. Lo esquivamos todo como podemos, a veces no entiendo ni cómo, vamos a poner, gente, y ahí tenemos el buen stun. Es hora de sacar todo el arsenal de verdaderas hostias. Una pizca de rayitos, más rayitos pero esta vez más tochos, ración doble para que no se quede con hambre. Evidentemente la Nova cargada a nivel 5 de Odin, ahí está, el buen hit, esto es lo que más quita de todo. Llega el momento de que Safiyiba se despierta y nos pone ahí el contador de daño para que estemos orgullosos de lo que hemos hecho. Pero antes de que se levante, amigos, hay que recargar otra vez la barra del ataque de Odin. Venga, venga, vamos para allá. Danza dracónica, nada, nada, amigos, que no hayamos visto ya, ¿vale? Un poquito aquí de esquivación de pelotitas, nada, nada, fácil aquí. Rayito, cuidado con el suelo, gente. ¡Ay, Dios santo! Bueno, nada, todo bien, lo esquivo. Bueno, 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 nada, nada. ¡Pum! Otra vez stun, amigos, nada, repartir leches. Un poquito de Fénix ahora. Amigos, tenemos buenas y malas noticias. Las buenas, mirad la vida que le queda. Las malas, me quedo sin pociones. Bueno, pues ya estaría. Adiós, vaquero. Eres un grandísimo estúpido. Ese día algo cambió dentro del 8. Ha sido la gente. Un momento, peña, que tengo que comprar aquí un poquito de pociones y tal, ¿vale? Bienvenido, bienvenido. Tengo que recargar, gente, esperar un momento aquí un poquito de poción y... Pero bueno. Bueno, nada, gente, seguimos. Ningún tipo de problema. Está más o menos en la misma vid. Esto ya se está empezando a parecer peligrosamente a Dark Souls. Bueno, pues nada, venga, vamos a continuar, amigos. Yo creo que en esta cae. No sé si me jode más que me mate o el camino hasta aquí. Bueno, al menos déjame terminar la frase. No, me tira, me tira. Amigos, yo creo que es esta. Le queda muy poca vida. Hay que insistir. Hay que ser ofensivos. Vamos, tiene que caer ya, por favor. Llevo otra vez 47 tries ya, por favor. Safiyiba, cae. Me está recordando demasiado esta wall cuando... Ay, madre. No creo que me mate aquí. Vale, vale. Lo esquivo aquí fácil y si quise. Estoy hasta los cojones. Ya basta, Freezer. Gente, tiene que ser esta. Ya por fin lo voy a acabar. Le voy a tirar al suelo y le voy a hacer el ulti de Odin. Esto ya tiene que acabarse como sea, amigos. Por fin está hecho, amigos. Vamos a lanzarse antes de que se levante. Ah, ya va, ya va. Aquí está, gente. El final. Ahí, ahí. Un poquito de pose. Y, pin. Se acabó, amigos. Bueno, amigos. Como veis, el bicho da 10 millones de experiencia. Y eso sí tiene que sirve para fabricar la mejor arma del juego. Vale, que nos la pide en New Game Plus. Nos pide que fabriquemos la que, en partida normal, es la mejor arma para recibir la clásica arma Artema. Así que nada, despido aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like si llegamos a 50 likes. Pues subiré también el de Behemoth, amigos. A ver qué os parece. Y nada, pasar un gran día. Un abrazo muy fuerte. Chao.